Este miércoles el Ministerio de Ambiente y Energía por medio del Instituto Metrológico Nacional, en coordinación con la Comisión Nacional de Emergencias, presentaron el pronóstico para la temporada de ciclones tropicales 2022, la cual estará caracterizada por condiciones muy favorables para la formación de estos fenómenos en la cuenca del Atlántico, que incluye el Océano Atlántico, Mar Caribe y Golfo de México. Durante esta temporada, que inicia el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre, se prevé que el fenómeno del niño, oscilación del sur enos, permanecerá en su fase fría, conocida como la niña. De presentarse algún cambio a la fase neutra del fenómeno, esta sería siempre favorable, ya que la única fase que atenta contra la formación de ciclones tropicales es la cálida, el niño, y esta no se estima que ocurra para este año. La temporada de ciclones tropicales de este año 2022 se espera que sea una temporada bastante activa. Esto dice principalmente que tenemos condiciones oceánicas y atmosféricas favorables para esto, y por ende, pues, se espera que estemos por encima de lo normal en prácticamente todas las variables ligadas al comportamiento de ciclones tropicales. Inicialmente se espera que tengamos 19 tormentas con nombre, es decir, que 19 eventos de esta naturaleza alcancen la categoría de tormenta tropical, es decir, que tengan valores superiores a los 63 kilómetros por hora en los vientos sostenidos. Dados estos escenarios, el pronóstico emitido es de una temporada con tormentas tropicales por encima de lo normal, pues se prevén 19 tormentas con nombre, es decir, 5 más de las que normalmente se presentan. De esas 5 llegarían a ser huracanes de categoría 1 o 2, y que finalmente al menos 4 de esos alcancen categorías mayores, es decir, 3, 4 o 5. Por lo tanto, esperamos que eventualmente puedan darse afectaciones en el país ligadas a alguno de estos fenómenos. No necesariamente estamos diciendo que nos va a afectar uno, pero la probabilidad de que pueda darse es bastante alta. Asimismo, recordar que de pronto los meses donde hay mayor probabilidad son siempre octubre y noviembre, pero que claramente es importante que estemos siempre preparados a lo largo de la temporada ciclónica para una posible afectación ligada a este tipo de fenómenos. Por último, hay que mencionar que la estación lluviosa ha arrancado muy fuerte en el territorio nacional, por lo cual se recomienda a la población que se mantenga informada lo mejor que se pueda, utilizando siempre las fuentes de información oficial, que en el ámbito de la meteorología es el Instituto Meteorológico Nacional.